Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el duelo. Es un tema que me pidieron hace un tiempo una persona en el canal que hablara sobre el duelo. Recientemente, hace unos pocos días, he perdido a un ser querido, así que creo que es un buen momento para hablar sobre el duelo. Al final, el duelo es algo que nos atañe a todos. Todos en algún momento vamos a pasar por algún duelo. Entonces, es importante conocerlo y saber cómo afrontarlo de la mejor forma posible. Vamos a dar algunas pistas, algunos datos, alguna reflexión sobre qué es el duelo y cómo afrontarlo. Bien, el duelo es cuando un ser querido se muere y te afecta, porque algo se muere en ti también. Cuando se muere el ser querido, también se muere algo en ti. Aparte, esas emociones de tristeza, de dolor emocional, de recuerdos, de pena. Es algo muy, muy, muy universal. Todos básicamente pasamos por experiencias y emociones similares a la hora de afrontar un duelo. Alguien se va, alguien se muere, y los que se quedan aquí, se quedan con ese dolor. Entonces, lo primero de todo, lo primero, primero, es enfrentar eso, vivirlo, expresarlo y no sentirse que ni que es de débiles, ni que es de ignorantes, ni que no pasa nada. Sí pasa. Hay gente que dice, no pasa nada, ha pasado mejor vida, hay vida más allá, nos reencontraremos. No pasa nada tú, sonríe, sé feliz, no pasa nada. Eso al mismo día del funeral o al día siguiente. No es así. Hay que vivirlo, sentir ese dolor, sentir esa pena, esa tristeza, esas emociones, sentirlas, dejar que afloren, expresarlas y pasar el duelo, porque al final el duelo es un proceso, algo que hay que pasar. Pues sucede como casi todo, que hoy en día no queremos pasar nada. Queremos que pase. Sentimos un dolor, no queremos pasar el dolor. Pastilla y que pase. Sentimos cualquier proceso penoso y venga, que pase rápido, vamos a hacer lo que sea, que pase. El duelo igual, que pase. Que me anestesien o que me den algo para olvidar o para anestesiarme o dormirme, o que pase. Pero hay que vivirlo. Como todo proceso, hay que vivirlo. Y que nadie os diga, no estés triste, no pasa nada, me vais a encontrar más allá. Venga, ánimo. Venga, que esto no pasa nada. No, a ver, sí pasa. Pasa que estás pasando por un duelo, por un proceso de dolor emocional, por la pérdida de un ser querido. Y eso, lo primero es vivirlo y afrontarlo conscientemente. Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de que dirán, o esto no es propio de mí, o esto es contrario a la espiritualidad, o al yoga, o a lo que sea. No, no. Hay que vivirlo. Como todo proceso, hay procesos que duran más o que duran menos. Y aquí ya interviene, pues, como sea la persona, cada uno que lo vive, como ha sido el grado de afinidad o de vínculo con el ser que ha muerto. Ahí ya hay diferentes, digamos, duraciones del duelo. Un duelo siempre va a haber. De un día, de una semana, de un año, pero siempre va a haber un duelo. Si es una persona muy cercana, con un vínculo fuerte, ¿qué sucede? Que al morirse, ese vínculo se rompe. Algo internamente se quiebra, se muere. Surge ese dolor. Si el vínculo es menos profundo, un vínculo más liviano, más ligero, en vez de ser un ser cercano, es un conocido, también te puede afectar, pero el proceso de duelo y de sanación será mucho más rápido. Lo mismo también si eres una persona sensible, probablemente necesites más tiempo para afrontar ese duelo. Si eres una persona más insensible, ojo, insensible, no como atributo negativo, simplemente por tu forma de ser, más echado para adelante, más de tomar la iniciativa, más de afrontar, más de vivir, más de sobrevivir, más de dejar atrás rápidamente las cosas, pues a lo mejor, pues pasas ese proceso de duelo más rápido. Pero, en cualquier modo, hay que respetar los procesos. Si yo tardo una semana, no prendas tú tardo una semana. Si necesitas un mes, un mes. Un año, un año. Lo que necesites. Pero vivirlo. No ocultarlo. No meter la cabeza debajo de la tierra con los avestruces. No correr una cortina demasiado rápido. Vívelo a tu manera. Siente ese dolor. Vívelo. Reflexiona. Piensa. Siente. Porque al final es un proceso. Y después deja que se vaya. Al final, el duelo produce una cicatriz emocional. Mejor dicho, una herida emocional. Mejor dicho. Y las heridas emocionales, igual que las heridas físicas, cicatrizan. Tú puedes hacer un tajo en un brazo. Te tienen que dar 20 puntos. Un tajo profundo, escandaloso, con mucha sangre. Y puede parecer muy escandaloso al principio. Puede parecer que te tienen que amputar el brazo. Puede parecer que ha sido una avería gorda. Pero bueno, con una serie de cuidados, de curas, de apósitos, y sobre todo de tiempo. Al final el tiempo es el gran sanador. Pues esa herida, al cabo de unos días o de unas semanas, empieza a mejorar mucho. Al cabo de unos meses ya queda una cicatriz y está perfectamente curada. Bueno, quizá no perfectamente. Quizá quede una marca. Pero eso no es malo. Es un recuerdo de esa cicatriz, de esa herida. Las heridas emocionales suceden igual. Tienen el mismo mecanismo. El principio es la fase aguda. Como si hubiera sangre a borbotones. La fase aguda. Después, a medida que pasan los días o las semanas, se va atenuando, se va cerrando, se va curando, sanando esa herida. Aunque no esté del todo cerrada. Y al cabo de meses o años, pues queda una cicatriz aquí, en el corazón. Pero esa cicatriz no es fea. Esa cicatriz es un recuerdo de alguien que es amado y se ha ido. Entonces hay que darle tiempo. No puedes pretender que si te haces un tajo de 20 puntos en 3 días, ya estés curado y no tengas nada. Ni tampoco puedes pretender que si se demuele un ser querido, en 4 días estés alegre y contento como si no hubiera pasado nada. Necesita su proceso. Y esto es importante. Tenemos que sentir el nuestro y también respetar el de los otros. Si hay gente que necesita más, pues lo respetas y lo apoyas. Y ya está. Otra cosa es que ese duelo se vuelva patológico, se vuelva crónico y no se acabe nunca. Como una herida abierta que nunca se acaba de cicatrizar. Bien sea porque te hurgas en la herida. O haces una mala cura. O cuando se está cerrando, vuelves a hurgar. No se cierra nunca o no nunca. Requiere de mucho tiempo para cerrarse. Y también hay procesos o duelos de personas que no superan la pérdida. Bien sea porque su dolor es muy grande y no tienen herramientas para afrontarlo. Bien sea porque eso sucede y que nadie se ofenda. Que uno se regocija en su duelo. Como soy un pobrecito porque si me ha muerto el padre o el hijo o el marido y todo el mundo me da atenciones. Ah pobrecito, tranquilo que no hagas nada. Ya lo hago yo. Tú, pobrecito. Eso se alarga y al final uno coge el vicio. Han pasado tres años y sigo de pobrecito. Joder, mira que pobre de mí. Que se me ha muerto una mujer. Por poner un ejemplo drástico. Y no remonto. Mi duelo lo he pasado. Y repasado. Pero he entrado en ese mecanismo patológico, dañino, negativo. De hacerme la víctima o de no superar ese dolor. Vamos a ponernos en el caso extremo. Una madre que pierda un hijo. Esto yo creo que es el ejemplo más extremo, más doloroso que pueda haber. Una madre que pierda a su hijo. Hay madres que necesitan meses, años para superar esto. Pero también se puede crear ese círculo vicioso. Un duelo continuo. Ya no levanto cabeza. Ya no soy feliz. Ya no soy alegre. No he conseguido pasar página. No he conseguido superarlo. Y encima me regocijo en ese rol. En ese personaje que me he creado de pobrecita. Que me den atenciones. Que me cuiden. Que tengan compasión de mí. Pobrecita que me he perdido a mi hijo. Estoy haciendo teatro. Lo digo. Todos esos casos hay que analizarlos con más cautela. Y decir, a ver, has pasado el duelo. El duelo sano. El duelo que hay que pasar. Y después, si ves que pasa tiempo y sigues ahí, pues igual hay que hacer un trabajo. Un trabajo o hay que pedir ayuda externa que nos ayuden a superar eso. Entonces no hay que confundir el pasar el duelo natural, que puede durar X, al duelo patológico. Bueno, me encasillo en una parte de ese proceso. Me encasillo ahí y no salgo de ahí. Y esto es comprensible también. No hay que juzgar a nadie. Es comprensible. Hay personas que se quedan muy tocadas y muy hundidas por la muerte de un ser querido. Entonces, bueno, lejos de juzgarlas, pues hay que intentar ayudarlas. Y venga. Si no has pasado tu duelo natural, pásalo. Si no has pasado, pues venga, intenta salir adelante y que te quede esa cicatriz en el corazón bonita. Pero bueno, entonces ahí se pueden aplicar técnicas. Técnicas, por ejemplo, técnicas de yoga. Técnicas psicofísicas que nos ayuden a superar eso. Podemos informar, podemos leer, podemos tener ayuda psicológica, ayuda filosófica. Incluso religiosa. La religión, en muchos casos, ayuda en ese sentido. Al tener la concepción o la idea de que, bueno, de que no se acaba todo con la muerte, de que hay un más allá y nos vamos a reencontrar con los seres queridos, pues esto ayuda. Entonces hay que ser pragmático y ayuda. Igual tu mente racionalista dice, no, esto es una tontería, esto no puede existir. Se acaba todo con la muerte, racionalmente. Pero si esa idea, esa creencia, alivia tu corazón, entonces no es tan mala idea, aunque tu mente piense otra cosa. Entonces, bueno, lo dicho, proceso, duelos y duelos. Un poco de comprensión. Y también, lo dicho, según el contexto. Una vez le dijeron a un gran maestro, no sé si era Buda o algún otro, no recuerdo. Le dijeron, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y le dijo así, escrutamente, el abuelo muere, el padre muere, el hijo muere. Ese es el secreto de la felicidad. Ahora se ha quedado sorprendido. Y yo creo que, ¿qué me estás contando? A ver, ¿qué? Y yo, sí, así lo que te cuento. Y yo, esa respuesta no me sirve. Y yo, bueno, pues si no me crees, mira, puedes ir de puerta en puerta por el pueblo, toca cada puerta, habla un poco con la gente y luego vuelves. Y a ver qué te han dicho, a ver qué te parece. Y así lo hizo. Fue tocando puerta en puerta, teniendo charlas y conversaciones con gran parte de los vecinos del pueblo. Y al cabo de unos días, volvió donde era el maestro, donde Buda. Y le dijo, ¿qué has encontrado? Y le dijo, solo he encontrado muerte. Todas las puertas a las que he tocado, todos hayan sido tocados por la muerte. A todos se las había muerto alguien. Algún familiar, alguien. No he encontrado a nadie que estuviera libre del duelo, del dolor, del sufrimiento, de la muerte de algún ser querido. Y yo me dijo, bueno, entonces, ¿qué conclusión sacas? ¿Qué es lo que te he dicho? Muere el abuelo, muere el padre, muere el hijo. Este es el orden natural de la vida. Si en una familia muere primero el abuelo, muere después el padre y muere por último el hijo, es uno de los grandes secretos para la felicidad. Porque es el orden natural de las cosas, es la ley natural. Que mueran primero los más viejos y después los más jóvenes. Y si eso sucede, es un gran secreto de la felicidad. Pero que no te quepa ninguna duda, ninguna, de que la muerte nos va a llamar a todos. A nuestros familiares, a nuestros seres queridos y a nosotros. Tarde o temprano, inexorablemente, de aquí no se escapa nadie. Pero si la muerte llama a tu puerta en este orden, muere el abuelo, muere el padre, muere el hijo, todo va bien. El problema, como he dicho antes, es que ese orden se altere. Y en vez de morir primero el abuelo, y luego el padre y luego el hijo, pues muere primero el hijo o el nieto. Ahí ya hay más altas dosis de sufrimiento, de dolor. Ahí ya la naturaleza se ha visto truncada. Ha habido un salto, un quiebro, algo ha fallado ahí. Entonces el dolor es terrible para los que se mueren antes que uno. Más jóvenes, claro. Entonces en esos casos, como he dicho antes, pues hay que valorar el duelo, afrontarlo mejor, pedir ayuda. Si hace falta un año, se está en un año de duelo. Si hace falta tres, se están tres. Pero ya, si vemos que pasan años y años y años y estamos ahí casquillados y que no salimos, porque la vida nos ha dado ese revés tan gordo y no salimos, ahí es cuando hay que buscar ayuda, porque ahí ya no hay duelo, ahí ya hay. Un mecanismo psicológico de... dañino, negativo. Entonces hay que superarlo. ¿Qué técnicas lo he dicho? Psicofísicas, que nos ayuden a estar mejor física emocionalmente, de respiración, de relajación, de meditación, filosófica, religiosa. Si hace falta creer en el más allá, no me parece mala idea. No me parece nada descabellado. Porque al final, gran parte de ese dolor que sentimos cuando uno se va, es porque creemos que ya no vamos a volverlo a ver nunca más. Que se ha acabado todo. Punto final. Fin. Se acabó. Y eso aumenta el dolor, el sufrimiento. Si tenemos ya sea el conocimiento, ya sea la fe o la esperanza de que hay vida más allá y de que nos vamos a volver a reencontrar con esos seres queridos, pues ese dolor se atenúa un poco. Entonces es importante esto. Hay gente que cree por convicción, hay gente que cree por experiencia directa y gente que cree por pragmatismo. Al final, si creer en Dios, en el más allá, en la reencarnación, bueno, o en el reencuentro, hace que sufra menos, pues es ciertamente algo pragmático y no es malo. Yo, mira, ahora pensando, de niño tenía mucho miedo a la muerte. Pero es verdad que yo he sido muy afortunado. Y en mi familia, pues, de momento ha seguido un orden natural. Primero han muerto mis abuelos, de momento no han muerto mis padres y mis hijos tampoco. Mejor. Gracias a Dios. Entonces, dentro de esa fortuna que he tenido, además mis abuelos han muerto relativamente hace poco tiempo, o sea, los he conocido durante mi infancia y juventud, a mis cuatro abuelos. He tenido esa gran fortuna. Pero, ¿qué pasaba? Que yo de niño tenía miedo de morirme. Yo primero decía, si me muero yo ahora, ¿quién está ahí esperándome? O me quedo solo en el más allá. O si están aquí todos mis seres queridos y me muero yo primero. Me daba ese miedo. Ese miedo. Y a medida que fueron muriendo mis abuelos o algún otro ser querido, no tan cercano pero conocidos, o tíos, o amigos, pues ese miedo ya como se ha ido quitando un poco, ¿no? Es decir, si me muero ahora sé que voy a tener ahí seres queridos que me estarán esperando. O tengo por ahí algunos ángeles que me están cuidando o están velando por mí. Y eso, pues, me da cierta tranquilidad y cierta sabor agridulce. Aunque hayan muerto y haya sentido o sienta todavía tristeza por ellos, porque ya no están, a la vez me da cierta alegría o contento saber que tengo a alguien allí esperándome y velando por mí. Y eso, ciertamente, lo que decía, es una cicatriz bonita. Porque aunque produzca dolor, por un lado, por el otro, en los que creemos, esperamos y sabemos un poquito que no todo se acaba y que más allá existe, pues es cierto consuelo y cierta sonrisita el saber que algunos seres están por allí, queridos. Entonces esto también nos tiene que servir para ayudar. Si te has ido, te has muerto, te quería mucho, sufro mucho ahora, pero cuando pase este duelo, este dolor, me quedará, aparte del recuerdo, en vida, esa esperanza. Esa esperanza de que estés ahí y de que no estoy solo y de que nos reencontraremos algún día. Y esto, pues yo creo que a mí me ha servido, puede servir alguno, y esto, pues es importante. Entonces, lo que decía ese pragmatismo, si no crees en nada, si eres materialista 100%, y tienes la convicción o la certeza de que se acaba todo por la muerte, pues la vida es algo trágico, es algo terrible, pues se acabó. Está bien tener un poco de duda, al final, certezas sobre esto 100% no existen. Siempre puede haber una duda, una duda razonable, pero si a lo mejor no hay nada, a lo mejor. Pero es esa esperanza, esa fe. Y esto es importante. Entonces, por ejemplo, en la tradición oriental, la tradición del yoga, no se pone en duda de que existe ni Dios, ni el más allá, ni la vida después de la muerte, ni el reencuentro en el más allá. Dentro del más allá, la masa está definida, con diferentes nombres y planos. No los voy a nombrar porque tampoco... Diferentes planos. En la tradición cristiana, por ejemplo, tenemos desde el purgatorio, el limbo, el cielo, el infierno. Al final son conceptos. Pero son diferentes planos. Y se dice que los familiares se encuentran en el más allá una temporada, al morir todos, y ahí pues hacen una capitulación, una valoración, un reencuentro, una especie de... Y luego, al volver a reencarnar, la tradición oriental tampoco pone en duda esto, pues se van reencontrando en vidas siguientes. Con diferentes rostros, diferentes roles, diferentes nombres, diferentes mascaradas, diferentes países, lugares, situaciones. Y al final, es lo que se conoce como las almas grupales. Almas de familiares y amigos que a lo largo de numerosas encarnaciones han tenido contacto. Y se han reencontrado, y de seguro se reencontrarán en encarnaciones posteriores, futuras. Aparte de lo dicho, de ese reencuentro en el más allá, en ese plano espiritual, etéreo, del que no os puedo dar muchos datos porque no tengo conocimiento de ello. Pero tengo esa fe, esa esperanza. Y si tomo prestadas palabras de maestros, que ha habido de muchas tradiciones, pues ellos han afirmado esto que os acabo de decir. Entonces, bueno, tomo prestadas sus palabras. Entonces, esto debería ser un consuelo. Y al final, el duelo lo que necesita es consuelo. Pero ojo, primero hay que vivirlo. Por mucho que uno crea en el más allá, que uno crea en el reencuentro, que uno crea en todas estas cosas, hay que vivir ese duelo. No, se te muere hoy y ya, no. Pienso en todo esto y ya no sufro. No, hombre. Hay que sufrir un poco unos días, o unas semanas, o unos meses. Eso, una cosa no quita la otra. Hay que sufrir. Conscientemente. Y después, como toda cicatriz física, cuando sana, cuando cicatriza, ya no duele. Ya da un recuerdo. La forma en que quieras verlo, pues ya depende de ti. Si queda una cicatriz fea o bonita, depende de tu concepción o tu percepción. Y hay que seguir adelante. Los que quedamos aquí, encarnados, tenemos que seguir. Y seguir avanzando, y seguir construyendo, y seguir aprendiendo, y seguir mejorando este mundo, hasta que llegue nuestra hora. Hasta que nos llamen. Así me gusta a mí llamarlo, hasta que nos llamen. Cuando nos llamen de vuelta, pues nos iremos nosotros también. Nos iremos. Y eso no se libra a nadie. 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 La muerte lo que tiene, si tiene algo, es que nos lleva a todos. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. No se libra a nadie. Entonces, bueno, un sitio al que vamos todos, tampoco será tan malo. Digo yo. Entonces, mientras sigamos aquí, pues seguiremos avanzando, en este mundo de lecciones, seguiremos amando, seguiremos perdiendo, seguiremos construyendo, seguiremos aprendiendo lecciones, algunas placenteras, otras dolorosas, pero seguiremos. Y que nadie se hunda, ni se deprima, ni se quite la vida en todo ese tiempo. Cuando digo que ni se hunda, ni se deprima, no quiero decir que no pase el duelo. El duelo es natural. Otra cosa es que después de un duelo, de varias semanas o de dos meses, te cojas una depresión. Eso ya hay que tratarlo, hay que curarlo. Pero un duelo, porque si te ha muerto alguien, es algo natural. Y que nadie te diga, ni que estás enfermo, ni que estás deprimido, ni que eres débil, ni que ya te vale. Porque es natural. Otra cosa es lo dicho, que eso se vuelva patológico, que avance y que no lo superes. Hay que avanzar. Pasar el duelo, hay que avanzar. Y seguir avanzando. Y cada año o cada cierto tiempo se nos morirá alguien que conocemos. Y a medida que cumplamos años, se irá muriendo más gente que conocemos, porque es la ley natural. Y si tenemos la desgracia de que se muera alguien más joven que nosotros, ya sea un hermano, un hijo, un nieto, que es una tragedia, pues nuestro duelo y dolor será mayor. Pero seguiremos. Lo avanzaremos y seguiremos. Y después nos quedará esa esperanza. Entonces, como resumen, para acabar, el duelo es algo natural, es un proceso, nos pasa a todos, hay que pasarlo. Es importante encontrar herramientas para superarlo si ves que te atascas en él. Y mi recomendación es pues tener cierta creencia en algo. Saber no sabremos hasta que nos muramos. El día que nos muramos, a lo mejor nos llevamos una gran sorpresa. A lo mejor no. Si realmente sucede que existe el más allá, Dios, la vida después de la muerte, el reencuentro, el día que nos muramos lo sabremos con certeza. Y nos llevaremos una gran sorpresa. Si realmente no hay nada de esto, si realmente el mundo obedece a causas y azares dominado por leyes ciegas, y cuando se acaba la vida del cuerpo se nubla la conciencia, tampoco nos vamos a enterar, porque el paso a la inconsciencia será tan rápido que nos vamos a enterar. Entonces, mientras tanto, mientras llegamos con vida, yo os deseo a todos una larga y próspera vida, pues seguiremos en este mundo de incertidumbres, de momentos de placer, de dolor, de alegría, de sufrimiento, y de aprendizaje, sobre todo. Pero, ahí seguimos adelante. Y bueno, pues espero que os hayan sido de utilidad mis palabras, y ánimo, y adelante.